Hola amigos de Rancagua TV, bienvenidos al Balneario Bambi, me llamo Miguel... ...los invito a conocernos, síganme... ...pues Balneario Bambi es un centro de eventos que tenemos de todo... ...la gente aquí se encuentra, una laguna navegable... ...también tenemos un recinto de piscinas... ...con cinco piscinas para adultos y niños... ...tenemos una piscina con una superficie de 1200 metros cuadrados... ...para que puedan venir a disfrutar, todo con juegos... ...cinco toboganes y la profundidad es de 60 centímetros... ...hasta un metro setenta para que puedan tanto... ...niños como adultos poder venir a esta piscina a disfrutar. ...pues aquí como veréis, el balde volcador... ...donde los niños se lo pasan estupendamente... ...y también los adultos. ...y la gente que nos viene a visitar, de todo tipo... ...niños, adulto mayor, sindicatos, familias... ...para comer su asadito, un poquito de todo... ...tenemos mucha variedad de público... ...todo bien atendido, cantantes en vivo... ...también hacemos bailes entretenidos... ...un poquito a que la gente se lo pase estupendamente... ...y que vuelva a visitarnos. Nuestro balneario está dirigido a todas las personas... ...pero también hacemos mucho hincapié sobre todo... ...los paseos de fin de curso... ...al tener muchas piscinas y muchas entretenciones... ...para los niños y nos gustaría que nos vinierais a visitar. También tenemos una piscina temperada... ...bueno, aquí tenéis nuestra piscina temperada... ...como veréis, con hidromasaje... ...chorros de agua para las cervicales... ...lumbares... ...todo un poquito para que os podáis relajar... ...en nuestra magnífica piscina... ...también techada... ...para que podáis venir tanto en invierno como en verano. Música 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 Música